El rock de los animales, oh yeah Hola chicos, que tal, yo soy Blanky Chocolate y los Perroker Y el día de hoy hemos traído una perrola nueva Para que todos los niños bailen, canten y sobre todo aprendan divirtiéndose con nosotros Este es el rock de los animales, porque a los niños les gusta imitarlos Este es el rock de los animales, porque a los niños les gusta imitarlos Lo dice el perro, lo dice el gato, lo dice la vaca ¡Stop! Estamos listos chicos Corre, 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 corre Este es el rock de los animales, porque a los niños les gusta imitarlos Este es el rock de los animales Porque a los niños les gusta imitarlos Lo dice el perro Lo dice el gato Lo dice la vaca Lo dice el pato Lo dice el gallo Lo dice el pollo Stop Nuevamente chicos A rockear Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Este es el rock de los animales Porque a los niños les gusta imitarlos Este es el rock de los animales Porque a los niños les gusta imitarlos Lo dice el perro Lo dice el gasto Lo dice la vaca Lo dice el pato Lo dice el gallo Lo dice el pollo Lo dice el oveja Lo dice el lobo Lo dice el león ¡Está! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Espero que les haya gustado El rock de los animales Se lo dice tu amigo Blacky el chocolate Oh yeah Que nivel rock